La educación es la base de cualquier sociedad, por ello la Universidad de Valladolid ofrece el doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria, cuyo objetivo es formar maestras y maestros capaces de responder a las necesidades educativas que la familia, escuela y sociedad plantean. Este grado está dirigido a estudiantes que quieran trabajar en la educación de niñas y niños con edades comprendidas entre los 0 y los 12 años. Los estudiantes que se matriculan en este doble grado se preparan para comprender la complejidad de la educación desde las diferentes ciencias que convergen en este campo, con el objetivo de detectar y resolver problemas, planear, realizar y evaluar proyectos innovadores que ayuden a transformar la realidad educativa de nuestra sociedad y formar a niños y niñas íntegramente. Una ventaja que tienen los alumnos que cursan este programa doble es el acceso al servicio de voluntariado, que les ofrece la posibilidad de colaborar con centros de educación desde el primer año, lo que facilita un mayor acercamiento a la realidad educativa de diferentes contextos y aumenta sus habilidades sociales y pedagógicas. Disponer de esta doble titulación ofrece numerosas opciones para ingresar en el mercado laboral y desempeñar las funciones propias del sector profesional docente. Entre ellas cabe destacar la enseñanza como maestro o maestra en colegios públicos, concertados y privados. No debemos olvidar que la enseñanza infantil es la cuarta ocupación más contratada dentro del ámbito de las ciencias sociales. Otras posibles ocupaciones son la docencia en centros hospitalarios, monitores de actividades de entretenimiento, la enseñanza no reglada o el trabajo como cuidadores o como maestros en centros educativos extranjeros.